¡Oh, listas en la sexta! ¡Se dio la salida! Ya salió lenta, baby, Natalie. Rápidamente por la parte del medio, Lady Solele. Por la parte interior, la va desplazando rápidamente, robando mirada. Se fue a la punta, Lady Solele. Se le acomoda en el segundo lugar, en el tercer puesto. Viene avanzando, Indira después. Viene quedando por la parte interior, la favorita, Erika Esquine. Adelante, robando mirada. En el segundo lugar, afuera está Lady Solele. En el tercero, viene avanzando, Indira. En el cuarto lugar, trata de mover por la parte del medio, la contendora. Adelante, se fue siempre más afuera, Plata. Se fue robando mirada. Mantiene dos cuerpos y medio en la delantera. En el segundo lugar, se le viene acumulando por la parte interior, Indira. En el tercero, trata de mover por la parte del medio, la favorita. Número 2, Erika Esquine, robando mirada. Mantiene la delantera, mantiene tres cuerpos en la delantera. En el segundo, Indira. En el tercero, Erika Esquine por la parte del medio. En el cuarto lugar, viene avanzando por la parte interior, la contendora. Adelante, se mantiene, robando mirada. Indira por la parte del medio, presionando. La contendora. Presenta Indira, doblando la carrera. Afuera se le presenta la contendora. Adelante está Indira, la contendora. Acercándose a la meta. Estrecho al final, afuera. Aparece a la contendora, sobrindida. Después robando mirada. Más atrás, Erika Esquine. En el último lugar, Baby Natalie.